programas académicos y no académicos ¿Cuál programa debemos seleccionar? ¿Qué programa debemos seleccionar a la hora de salir a estudiar en el extranjero? ...dos caminos que tú puedes utilizar para salir al extranjero muchas veces nosotros pensamos que solamente podemos ir a estudiar en el extranjero cuando vamos a una universidad y si bien ese es uno de los caminos para ir a estudiar en el extranjero es importante mencionar que nosotros tenemos también otra opción entonces ya comenzando con el contenido del día de hoy quiero comentarte que cuando nosotros queremos ir a estudiar en el extranjero generalmente tenemos dos vías bueno, existen más vías pero nosotros vamos a hablar únicamente de las dos principales de las que mis estudiantes y yo hemos venido ganando cada semana y estos dos caminos son el primero, programas académicos y el segundo, programas no académicos pero no más, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de esos programas? ¿y cuál es el que yo debería seleccionar si quiero ir exactamente ahora al extranjero? y en ese sentido, mira es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de un programa académico estamos hablando de un programa que simplemente te va a permitir obtener un diploma en el extranjero entonces tú vas a ir al extranjero vas a ir a estudiar y tú vas a obtener ese título que tanto buscamos ese cartón que tanto buscamos ¿no es cierto? para que digan que nosotros cursamos un curso académico en el extranjero valga la redundancia entonces te subes cuentas cuando hablamos de un programa académico estamos hablando de un programa universitario que te va a entregar un diploma en ese sentido nosotros tenemos pregrados puedes estudiar una carrera completa posgrados puedes estudiar una maestría puedes estudiar un doctorado puedes estudiar un postdoctorado no sé puedes estudiar también una especialización ya va a depender mucho de la carrera y del programa que tú estás buscando la gran dificultad en este tipo de programas es que tú vas a necesitar de documentos un poco más complejos como cartas de motivación cartas de recomendación CV académicos entre otros documentos pero el más importante el más difícil probablemente puede ser un examen estandarizado para que tú certifiques tu nivel de inglés y así consigas tú estudiar en este caso en universidades en Estados Unidos Canadá Australia y por ahí va la situación entonces básicamente mira el programa académico es lo más parecido a lo que nosotros ya vivimos en nuestros propios países cuando estudiamos nuestra carrera universitaria solo que existe un otro mundo que son los programas no académicos y estos programas no te van a dar un diploma pero desde mi punto de vista te van a dar algo igual de valioso que en este caso es experiencia profesional entonces ya te imaginaste postular a un programa postular una beca salir al extranjero colocar en práctica tus conocimientos hacer una pasantía hacer un tipo de intercambio académico pasar algunos meses en el extranjero con todo pagado y ahí tú definir si es eso lo que te gustaría continuar estudiando en el extranjero entonces en este caso sí los programas más adecuados para ti son en este caso los programas que yo los conozco como no académicos ahora ese nombre ahí lo hemos colocado nosotros aquí para poder en este caso nominar este tipo de programas seguramente si tú te vas por internet vas a encontrarte otro tipo de nombres otras cosas pero en fin en este momento estoy hablando de programas como por ejemplo los fellowships son pequeñas estancias en el extranjero que tú puedes ir hacer una pequeña investigación profundizar en el tema y ver si eso te gusta nuevamente esto no te va a dar un diploma sin embargo esto te va a dar la experiencia de vivir en el extranjero y también la experiencia de tener una experiencia profesional en el extranjero y básicamente con eso definir cuál es el próximo camino que tú quieres seguir otro tipo de estos programas son por ejemplo las estancias universitarias o también conocidas como summer jobs y winter jobs que es esto de aquí es básicamente tener la oportunidad de salir a una industria o a una universidad en el extranjero y como te digo hacer un trabajo de verano un trabajo de invierno una estancia en donde tú colocas en práctica los conocimientos que tú ya tienes y básicamente tú vas en este caso viendo si es eso lo que te gusta o no te gusta mira hablar sobre este tipo de programas realmente es bastante amplio nosotros tenemos programas como los fellowships assistantships internships summer jobs winter jobs grants estancias universitarias entre otros programas y nosotros haremos videos para cada uno de esos programas para que tú vayas entendiendo cómo funcionan y así consigas posturar dependiendo de cuáles son tus necesidades así que cuéntame ahora cuál de estos programas está más cerca de tu realidad un programa académico un programa no académico y yo sé que tú quieres profundizar un poco más en esto de aquí entonces ahora con estos nombres tú puedes ir a Google y tú puedes quedarte aquí en YouTube buscar con estos nombres y tú vas a encontrar mucha más información sobre este tipo de programas y por ahora hemos llegado al final de la clase del día de hoy espero les he aprendido sobre estos dos tipos de programas un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase tchau, tchau, tchau